Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a 100 años de mariposas amarillas. El día de hoy conoceremos la historia de Federico García Lorca. Federico García Lorca nació en junio de 1898 en camino de Viznar a Alpacar y murió el 18 de agosto de 1936 en Granada. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español. También conocido por su destreza en muchas artes. Adscrito a la llamada generación del 27. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, lideraba una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Valle y Clan y Güero Vallejo. Murió fusilado tras el golpe de estado en julio de 1936. Que dio origen a la guerra civil española, que fue un conflicto social, político y bélico. Que continuaría como una crisis económica. Se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de estado del 17 y 18 de julio de 1936. Llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la segunda república. Tras el bloqueo del estrecho y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó a las tropas rebeldes a la península en las últimas semanas de julio. Comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939. Con la última parte de guerra firmada por Francisco Franco. Declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. Solo un mes después de iniciar a esta. Antes de partir a Granada, entregó una copia de su libro inédito poeta en Nueva York a José Bergamín. Cuyo original solo ha reaparecido en tiempos recientes. Por entonces trabajaba en un libro de sonetos que quedó incompleto y solo se imprimió muy posteriormente con el título de sonetos, Del amor oscuro. En 2012 se averiguó que su destinatario fue su último gran amor, el artista albaceteño Juan Ramírez de Lucas. Como se ve en la última carta del escritor. En Granada, buscó refugio en casa de la familia de su amigo el poeta Luis Rosales. Donde se sentía más seguro ya que dos de sus hermanos en los que confiaba eran destacados falangistas de Granada. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936 se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo. Acompañaban a los guardias Juan Listres Castro Medina, Luis García Alix Fernández y Ramón Ruiz Alonso. Ex diputado de la SEDA, que había denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Valdés consultó con Keipo de Llano lo que debía hacer, a lo que se le respondió, dale café, mucho café. Según el historiador Lapinflot, se acusaba al poeta de ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Viznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada junto a otros detenidos. Después de la fecha exacta de su muerte, haya sido objeto de una larga polémica. Parece definitivamente establecido que Federico García Alorca fue fusilado a las 4 y 45 horas de la madrugada del 18 de agosto en el camino que va desde Viznar a Afalcar. Su cuerpo permanece enterrado en una posa común anónima en algún lugar de esos parajes, junto con el cadáver de un maestro nacional, Dios Coro Galindo y los de los banderilles anarquistas, Franco Galadí y Joaquín Arcollas, ejecutados con él. Tres Castro presumiría después de haber participado personalmente en los asesinatos, recalcando la homosexualidad de Lorca. La fosa se encuentra en el paraje de Fuente Grande, en el municipio de Alfacar. Wills envió el siguiente despacho a las autoridades militares de Granada. Wills, presidente Pen Club de los... Deseada con ansiedad... Perdón. Deseada con ansiedad noticias de su distinguido colega, Federico García Alorca, y apreciará grandiosamente la cortesía de una respuesta cuya respuesta fue la siguiente. Coronel Gobernador de Granada. Wills ignoró lugar a ya se de Federico García Alorca, firmado por el coronel Espinosa. El 23 de abril del 2015, se hizo público un informe policial de julio de 1965, basado en una investigación realizada en 1965, que corroboraba la ejecución de Lorca por las autoridades franquistas. En el informe se le acusaba de socialista, amigo de Fernando de los Ríos y mazón, perteneciente a la logía Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero. Y le atribuirá práctica de homosexualismo y aberración. También afirma que fue condenado a muerte tras haber confesado, aunque no especifica qué habría confesado. El informe está fechado el 9 de julio de 1965 y fue redactado por la Tercera Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de la Policía de Granada, a petición de la hispanista francesa Marcel Auclair, aunque nunca obtuvo respuesta, ya que el informe fue ocultado por la dictadura franquista. La existencia de dicho informe fue mencionada por primera vez por el periodista falangista Eduardo Molina Fajardo, en su libro Postumo. Según Gibson, es evidente que Molina Fajardo había tenido acceso al informe policial. Y bueno, eso fue todo por el audio de hoy. Esta fue la historia de Federico García Lorca. Y no olviden, yo escuché 100 años de mariposas amarillas porque sus palabras son una maravilla.